...hoy sacamos la naja desde el aire... ...la ocasión lo merece... ...porque este pueblo monegrino... ...recibe la visita del niño prodigio... ...de la agricultura aragonesa... ...y el anfitrión, por supuesto... ...es Fernando Mier... ...hola... ...Fernando, eh, ¿qué tal? ¿Qué pasa José ma? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Oye, he traído este detalle de allí del pueblo... ...nada, espero que te guste... Pues, muchísimas gracias José ma. Oye, te invito a que vengas aquí a ver nuestras viñas... ...Fernando es moderno... ...te invitó a través de videollamada... ...Josema aceptó. Y hay que cumplir... ...venimos a saludar al compañero... ...y a ver lo que hace. Empecé con esta barrica José ma... ...en la cueva originaria que ya salió un día por la tele... ...es una barrica de 125 litros... ...que es súper pequeñita... ...que realmente es donde ahí, pues, hacíamos nada... ...hacíamos, eh, pues, 200 litros... ...y ciento y pico los metíamos aquí, ¿no? Y poco a poco, pues, conforme fuimos ampliando la bodega... ...y plantando más viña... ...ahora tenemos 19 barricas... ...que es un parque de barricas pequeñito... ...pero bueno... ...pero me lo puedo manejar yo... ...lo que pasa es que es un poco farragoso trabajar aquí... ...porque como el espacio de la bodega es chiquitín... ...pues tienes que tener diferentes alturas... ...y cuando las tenemos que limpiar y demás... ...pues hay que bajarlas a toza, como se dice aquí... ...o sea, y me echa una mano ahí padre... ...y aunque pesan, no pesan mucho vacías... ...pero así pesan bastante, ¿no? ¿Cuántas hectáreas de viña? Nosotros de viña, seis o por ahí... ...también las he tenido que quitar... ...que he tenido que, porque... ...eh, lo que estamos hablando, ¿no? De que estabas arrancando... ...sí, sí, que me duele, me duele arrancar las viñas... ...pero las tenía que arrancar... ...porque no tenía, sino derechos de plantación... Vemos que a Fernando le duele cada viña que arrancas... A mí me dolió... ...el negocio es el negocio... ...y el corazón es el corazón... ...y yo creo que para, realmente... ...para lo que estamos aquí... ...que es para sacar nuestros negocios adelante... ...y ganar dinero... ...pues la cabeza tiene que poder más que el corazón... Es que son fórmulas de negocio diferentes... ...entonces, claro, no es lo mismo... ...que tú coseches uva... ...y vayas a una cooperativa... ...y te paguen el kilo de uva tanto... ...y es un precio establecido... ...a que tú puedas elaborar vino... ...con una viña joven o con una viña vieja... ...que la viña vieja, bajo mi punto de vista... ...tiene una mayor calidad de uva... ...un rendimiento muy bajo, muy pequeño... ...que realmente, lo que dice José Manuel... ...no sería rentable... ...pero claro, esos vinos elaborados con viñas viejas... ...en una bodega propia que tú puedas elaborar... ...ya le das un valor añadido... ...tanto sentimental... ...como luego económico, lógicamente... ...entonces, para mí sí que es rentable... ...pues porque no es lo mismo... ...un vino joven, cosechero de una viña jovencita... ...a un vino ya elaborado con viñas viejas... ...ha dado con la clave el valor añadido... ...porque, quieras o no... ...él, al hacerse todo este trabajo que se hace... ...que es un trabajazo... ...también tiene que sacarle más partido... ...a cada kilo de uvas... ...porque si no, este trabajo... ...esto vale un dinero... ...bueno... ...ah, vamos pues... ...¿vamos a comprar el pan?... ...perfecto... ...venga... ...buenos días... ...¿podría ser tu hijo por diferencia de edad?... ...casi, casi... ...si fuera un padre tempranero, un padre joven... ...es un padre tempranero... ...¿cuántos años os lleváis?... ...20 años, nada más y nada menos... ...41 tienes, Fernando... ...41... ...también un chaval, eh... ...está un joder... ...está un joder... ...está un joder... ...el aire monegrino... ...que conserva, conserva... ...sí... ...mucho, tío... ...y este pesa dos kilos... ...hombre, tenemos la suerte que aquí en Lanaja... ...tenemos dos panaderías que hacen el pan... ...porque vas a otros pueblos y solo son despachos de pan... ...que hacen el pan a otro sitio y se lo llevan, ¿no?... ...y aquí para mí es una gozada que lo puedan elaborar aquí... ...en el propio pueblo... ...a ver, estos pueblos si no fuera por la gente joven... ...que apuesta por quedarse aquí... ...se quedarían estos pueblos muertos... ...tá luego... ...apuntad en la agenda para ver mañana también el programa... ...ya que podremos descubrir las viñas de Fernando... ...desde una nueva perspectiva...